¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces con nuestra transmisión del día de hoy, que trata acerca de los libros recomendados para leer durante este periodo de cuarentena en el que, bueno, estamos en nuestras casas, no podemos salir y por lo tanto tenemos que entretenernos de una manera didáctica, pero también que nos culturice, que nos ilustre y que mejora con nuestra historia peruana. Bueno, entonces he tenido algunos ejemplares de los libros que suelo leer y que se los quiero recomendar el día de hoy, bueno, si pueden encontrarlos en internet, en PDF o si lo tienen en su librería y conversar un poco acerca de qué trata y por qué los recomiendo. Entonces voy a empezar con... Quiero empezar con este libro muy interesante que se llama Cuando las piedras hablan. ¿Y cuál es el motivo por el que quiero empezar con este libro? Este libro es muy especial para mí porque cuando voy por primera vez a Machu Picchu, ya les había comentado que quedo sumamente impresionado, al punto de que al regresar a la Plaza Mayor de Cusco busco libros sobre los incas y uno de los primeros libros que me introdujo y que me conquistó y que me enamoró y que me abrió los ojos ante lo que es la arquitectura y las construcciones y los monumentos incaicos es precisamente éste, Cuando las piedras hablan. Verán que es un libro muy didáctico, que tiene muchas imágenes, así que es muy bueno para toda edad, lo recomendaría especialmente para niños. Y verán que dentro de este libro se explica que si bien los incas no tenían una escritura alfabética o por lo menos no hemos logrado descifrar su escritura, pues su escritura, entre comillas, está en sus construcciones, está en la forma que ellos le daban a las piedras, ya sea formas de animales que tenían un significado para ellos. Y por eso el libro se llama así, se llama Cuando las piedras hablan, porque nos dice que los incas nos hablaban a través de sus monumentos, de sus construcciones, y un poco nos enseña a descifrar, a leer la arquitectura y las construcciones incaicas, así que es muy buen libro para los que quieran en su momento visitar Cusco, visitar Machu Picchu, y quieran ver más allá de lo que ven los ojos. Así que los recomiendo bastante. Pero no lo he visto en Lima, espero que lo puedan encontrar en Cusco. Antes de continuar, tenemos algunos saludos. Nos saluda Daisy Lazarte, hola, nos dice también Rosario Collantes, buenas noches, ¿qué tal? Daisy Lazarte nos dice sí, súper. Rosario Collantes nos dice saludos, gracias por enseñarnos de manera sencilla, gracias a ustedes. Ronald Zapata también nos manda saludos, así que saludos a todos ustedes. Pueden también colocar en los comentarios cuáles son sus libros preferidos, o los que recomiendan, de los que les gustaría hablar. Verán que yo me he enfocado bastante en libros académicos, ¿no? Excepto uno que otro. Pero si quieren, o sea, por ejemplo, bueno, no he puesto acá las tradiciones peruanas, que siempre las recomiendo, ¿no? Pero me he enfocado más en libros académicos. Sin embargo, si ustedes quieren compartir sus libros y qué libros recomendarían, también lo pueden hacer en los comentarios. Y definitivamente, a una autora que yo siempre recomiendo, y personalmente soy su fan, es María Rosborosky. Muchas personas me preguntan, ¿qué libro de historia me recomiendas? Como una introducción, ¿no? Para recién conocer. Y siempre les recomiendo este libro de acá. Historia del Tahuantinsuyo. Es muy buen libro, el cual sirve como una introducción que nos servirá para dar un plano general, una idea general, de lo que fue el Tahuantinsuyo, y luego ya profundizarlo con otros libros, ya sea de la misma autora o de otros autores. Y en especial, yo recomiendo también este. Pachacútec. Altamente recomendado. Muy bueno. Nos ilustra sobre la vida de este gran inca, el inca Pachacútec. Muchos me preguntan, ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, este y todos los de Rosborosky, yo los he comprado en la feria del libro. En las distintas ferias del libro que hay. Siempre en cualquier feria del libro he encontrado este libro. Y cualquier otro de Rosborosky. Así que, bueno, no sé cuándo habrá una, pero lo recomiendo, lo busquen. Y personalmente, este libro, yo me he basado para hacer una novela sobre Pachacútec, que espero que se publique pronto. Así que le debo mucho a María Rogorosky, porque ella me introdujo en la vida de este inca, que el día de hoy es mi favorito. Así que siempre recomiendo bastante leer a Rogorosky. Recientemente, he leído este otro libro. Este sí es novela, que tal vez muchos lo conozcan, porque lo he visto en varias librerías, he visto que ha sido todo un éxito de ventas, y cuando lo leí, me di cuenta de por qué. El espía del inca es un libro que te atrapa, te cautiva, te sumerge dentro de cómo era la vida de los últimos días del imperio incaico. Así que, desde la perspectiva de este personaje, quien es el espía del inca, que toma varios nombres también durante durante su vida, durante el relato, te va contando sus distintas experiencias, tanto en el pasado como en el futuro. Los capítulos se entrelazan entre el pasado y el presente del personaje, y también, si nos damos cuenta, cada capítulo está titulado titulado de la forma de un quipu, ¿no? Digamos, este dice octava serie de cuerdas pasado, y luego comienza primera cuerda, marrón como el polluelo del pájaro alcamari en ese. O sea, cada capítulo está titulado como si fueran cuerdas de un quipu, y se va alternando el pasado con el presente, también de la misma manera como los incas tenían esta concepción circular, y no lineal del tiempo, así que una muy buena, muy buena representación que yo siempre también recomiendo bastante, El espía del inca de Rafael Dumet. Muy buen libro, muy interesante, muy completo, y por lo tanto, estoy seguro que los mantendría entretenidos durante esta cuarentena. ¿Qué más nos escribe? Daisy Lazarte nos dice soy decente y soy tu fan, qué bueno Daisy, espero recomiendes alguno de estos libros a tus alumnos, Daniel Morales Sangama nos dice los libros de Rolboroski están en la librería Comunitas, muy buen dato, Flavia Chamorro, hola Flavia, qué tal, muchos saludos, nos dice todos los libros de María Rolboroski están a la venta en el Instituto de Estudios Peruanos, que es verdad, también es cierto. Bueno, continuando con este repaso de distintos libros, ahora vamos a pasar a Historia General del Ejército Peruano. Este libro también me ha ayudado mucho a la hora de escribir, porque, bueno, este en realidad es un estudio, una recopilación acerca de cómo fue el ejército peruano en sus distintas partes de la historia, y cada parte es un libro en sí, o sea, hay un libro para los ejércitos pre-incas, este libro corresponde al ejército del Tahuantinsuyo, hay otro libro para el ejército virreinal, y así sucesivamente, y me gusta bastante porque dentro de los relatos donde se orienta hacia, bueno, describir cómo era el ejército, sus armas y demás, también, bueno, habla acerca de la logística que tenían los incas, su abastecimiento, su organización, pero lo acompaña, y acá quiero mostrarlo, con mapas que muestran cuál era la disposición de las tropas y las estrategias que se siguieron en distintas batallas, bueno, esta es la guerra contra los chancas, tenemos también cómo fue la emboscada que realizó Pachacútec a los chancas, perdón, esta es la emboscada que le realizó a su medio hermano, a Inca Urco, tenemos otro mapa acerca de cómo fue el tanto el asedio de Cusco, cuando los chancas rodean Cusco y la defensa de Pachacútec, como también la batalla de Yahuas Pampa, cómo se desarrolló y más adelante se encuentran las campañas de los incas, esta es la campaña al Chinchay Suyo, luego la rebelión de los Coyas, esto es ya de Tupac Yupanqui, campañas al Andes Suyo y al Coyas Suyo y este Huayna Capac, la campaña contra los pastos, ¿no? entonces te va explicando en mapas la disposición de los ejércitos, las estrategias que siguieron y se va aprendiendo acerca de cómo los incas tenían y desarrollaban sus ejércitos, fueron las distintas batallas que libraron Huáscar y Atahualpa y nos va mostrando las estrategias de ambos, los fallos que cometió Huáscar porque le ganó Atahualpa, lo cual me parece un aporte muy interesante para conocer cuál era la estrategia que tenían y demás, ¿no? Bueno, nos saluda Alexander Campos, no puedo salir a comprar, me lo dice, sí, es verdad, no podemos salir a comprar, sin embargo, hay algunos, algunos de estos libros se encuentran en PDF, los pueden encontrar en Internet y de repente algunos los pueden buscar en las bibliotecas de su propia casa, como acá que yo tengo, ¿no? mi biblioteca acá al lado y tengo mi biblioteca de libros que he leído y mi biblioteca de libros por leer, así que de repente está ahí el libro por leer y esta es una buena ocasión, ¿no? Muchas veces decimos no, que no hay tiempo, que el trabajo, que las tareas, que la universidad, que la vida, así que yo creo que esta es una buena oportunidad para aprovecharla y leer aquellos libros que están en casa y que no hemos leído. Diego Chavarría nos pregunta, ¿qué opinas de la colección de la historia marítima del Perú? también, bueno, no he llegado a leerla, pero sí he visto el libro, lo que, bueno, no en mi biblioteca, pero en otras bibliotecas y de acuerdo a lo que he ojeado también es muy completo y muy interesante. José Arirama nos dice, wow, qué grandiosa colección, yo solo tengo la colección de Marvel y mis libros de francés, ahí ocupo mi tiempo durante la cuarentena. Bueno, también tengo yo por acá algunos cómics de Marvel, el DDC, a ver, ya que me ha mencionado a Saska de cómics, vamos a mover al Inca Pachacútec por acá y vamos a ver cuáles son los, este es un cómic muy interesante que encontré en Japón, este lo compré en Japón, por eso está al revés, pero es sobre la serie de Sherlock que sacó la BBC y nos narra pues a, lo bueno es que está en inglés, creo que era para el público internacional, entonces nos narra en forma de cómic algunas aventuras de Sherlock Holmes, bueno, no de cómic, perdón, de manga, porque si se dan cuenta está escrito al revés, comienza por el final. por acá ¿qué más otros cómics tenía? Ah bueno, más bien ah, este es muy bueno, muy bueno, lo tengo ahí protegido, Injustice, este es de DC sobre la Liga de la Justicia también, muy recomendado, esto no está dentro de la línea digamos normal de tiempo de DC, sino este es un cómic en donde muestra qué pasaría si Superman se vuelve malo, muy interesante cómic y otro que tenía por acá es este que son los 30 años de Dragon Ball también muy muy interesante bueno, como colección ¿no? lo tengo ahí guardadito porque quiero cuidarlo entonces sí también los los cómics los mangas son muy buena lectura y de hecho tengo algunos acá también soy bien fan de los cómics y de los mangas Caguasumac nos pregunta ¿te leíste a Juan Pacheco Farfán y Fausto Reynaga? ¿qué opinión te merecen? lamentablemente aún no tengo el gusto de leerlos así que si me recomiendas alguno de sus libros estaré muy agradecido José Carlos Sánchez pregunta Capitán buenas noches ¿recomienda los libros de José Antonio del Busto? sí justo acá tengo algunos libros del Busto que los iba a recomendar más adelante y Edgar Manuel Rojas nos dice excelente déjanos la lista de los libros y dónde conseguirlos después de esta cuarentena bueno la gran mayoría está en las distintas librerías que ya han puesto en los comentarios Comunitas Crisol SBS El Virrey tiene muy buena colección también o el Instituto de Estudios Peruanos siempre tiene toda la colección de libros peruanos ahí Fernando Gutiérrez nos dice quisiera recomendar también el libro del arquitecto Terence Altroy lo que me agrada de ese libro son los varios cuadros estadísticos económicos y estudios arqueológicos lo recomiendo por supuesto también vale la pena buscarlo Diego Chavarrea nos dice Capitán un sincero saludo y qué genial que estés haciendo un video de tus libros favoritos muchas muchas gracias entonces continuamos con los libros y este es también uno muy interesante de Hernán Amat Olasábal y César Aedo este lo conseguí en Cusco pero lo he visto en Lima en una versión más reducida más o menos de este tamaño que se llama el ciclo mítico de Tunupa 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 fue esta deidad que ha sido representada en Ollantaytambo que muchos lo identifican con Wiracocha y que hace todo un estudio acerca de su recorrido del famoso viaje el camino de Wiracocha y cómo fue un héroe cultural civilizador para la época muy muy interesante también y recomiendo este libro también muy bueno que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea que este libro si bien no es sobre no es peruano la autora es española concierne bastante a la historia del Perú porque ayuda a romper la leyenda negra que tanto he visto y justo por eso lo elegí porque siempre en los comentarios me colocan argumentos falaces sobre la conquista sobre el virreinato que son desmentidos por este libro y que nos ayuda a tener una visión no tan parcializada acerca de la historia muy bien que más nos dicen Daylan Carrasco nos dice muy tarde ya no los puedo comprar bueno siempre hay maneras siempre se pueden buscar por internet o también se pueden de repente buscar en tu biblioteca o incluso anotarlos y comprarlos para después que pase la cuarentena y Diego Samalvides coloca cuáles son las mejores novelas que hayas leído creo que también las tengo por acá para mí entre las mejores vamos a ver si lo encuentro bueno novelas ¿no? porque si fuera cuentos se me ha cruzado por acá mis cuentos de Borges que yo soy para mí el mejor escritor que he leído hasta ahora ha sido Borges así que siempre siempre lo recomiendo y además vamos a ver si encuentro mi trilogía del Señor de los Anillos ¿por dónde la tengo? ah no, no, no creo que la tengo adentro ¿sí? adentro tengo el Señor de los Anillos pero sería de de lo digamos entre novelas favoritas el Señor de los Anillos también me gusta bastante Juego de Tronos toda la saga de Juego de Tronos ya se imaginan que en el sentido de novelas estoy más orientado a a fantasía y bueno ya había recomendado esta de acá ¿no? si hablamos de historia peruana el el Espía del Inca muy 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 recomendable muy buen libro y nos dice también ¿no? lees poesía si es así no leo poesía no soy de poemas seguramente a Vallejo ¿no? que si he leído a Vallejo o a otros autores conocidos pero en este caso tengo que leer perdón tengo que recomendar a tu libro justamente la persona que nos comenta ¿no? a Diego Samalvides que ha escrito un poemario lo ha publicado recientemente así que búsquelo para promover también el talento nacional Nelson Galindo nos pregunta y con Dorito mis cómics de con Dorito los tengo arriba pero también he leído con Dorito Mauricio Vázquez saludos capitán opinión de Lovecraft todavía no he llegado a leer a Lovecraft lo tengo pendiente al igual que otros libros que tengo por acá pendientes este de Stephen King por ejemplo ¿no? lo tengo por acá pendiente para leer así que no podría opinar todavía de Lovecraft también tenía otro pendiente de Rick Riordan las pruebas de Apolo así que bueno ahí todavía tengo muchos libros por leer así que creo que esta cuarentena se me va a ser corta Ames Anderson nos dice termino mucho he leído que Blanín Montesinos leía mucho ¿sabes qué libros leía? no se ha escuchado también que leía mucho pero no sé qué libros leía sería muy interesante saber si se le pudiera preguntar y bueno continuando con los libros llegamos a José Antonio del Busto José Antonio del Busto tiene muchos libros muy interesantes de historia recomiendo bastante la biografía de Francisco Pizarro porque también ayuda a romper muchos prejuicios que existe acerca de Pizarro tiene uno que es muy famoso que es Tupa Yupanqui descubridor de Oceanía muy bueno también digamos impulsó esta teoría de que Tupa Yupanqui llega a la Polinesia y además escribió una biografía de Tupa Yupanqui la cual me llegó a regalar esta es una obra póstuma fue publicada después que falleció del Busto y me la llegó a regalar su su viuda Doña Teresa que llegué a conversar con ella y un poco me contó de esta historia y me dijo que Tupa Yupanqui era el inca favorito de José Antonio del Busto a diferencia mío que mi inca favorito es Pachacútec el de él era Tupa Yupanqui y por eso le dedicó estos dos libros en realidad es una biografía dividida en dos partes la primera es se llama Tupa Yupanqui el resplandeciente se llaman las dos la primera se llama el conquistador y habla sobre sus campañas militares digamos la expansión sus conquistas mientras que el segundo se titula el gobernante y habla más bien de su gestión administrativa organizacional civilizadora y de construcción como construyó el capañán y demás así que también muy recomendado para leer este importante inca que es Tupa Yupanqui y hablando justamente de Tupa Yupanqui por acá tengo otro libro muy poco conocido este también lo encontré en la feria del libro se llama la conquista de Chile por los incas muy recomendado este libro muy bueno porque te profundiza en como Tupa Yupanqui conquista Chile la batalla que tuvo con los araucanos la fundación de la yacta de la ciudad donde el día de hoy se encuentra Santiago de Chile y esta historia poco conocida pues que nosotros tal vez ignoramos o que muchos no toman en cuenta que es que el incatupa Yupanqui expandió el Tahuantinsuyo hasta el río Maule y por lo tanto gracias a eso el día de hoy en Chile se pueden encontrar muchas ruinas muros incaicos de hecho hicieron excavaciones en la plaza mayor de Santiago y debajo de la plaza mayor encontraron muros incaicos que el día de hoy los chilenos lo tienen como patrimonio nacional y que demuestra que la ciudad de Santiago de Chile se construyó sobre una antigua ciudad incaica fundada por Tupac Yupanqui bueno ¿qué más nos comentan? Diego Samalvides nos pregunta si pudieras entrevistar a un historiador peruano difunto ¿a qué historiador entrevistarías y por qué? wow difícil pregunta porque tal vez mi respuesta sería a quien yo más quisiera entrevistar sería Ricardo Palma pero bueno él fue escritor bibliotecario no necesariamente historiador ¿no? pero entre los historiadores si me gustaría haber entrevistado por lo menos habías conocido por lo menos que me haya firmado un libro María Rauborosky que como yo dije es mi favorita y me gustaría pues hablar muchísimas preguntas que tengo sobre los incas Ames Anderson nos dice he oído aunque no sé si será cierto que dicen que Napoleón admiraba mucho a Tupac Amaru y decía que si hubiera tenido tres Tupac Amaru hubiera conquistado toda Europa también he escuchado de esa teoría muy muy interesante pero no sé qué tan cierta será porque la he escuchado de boca no la he leído en ninguna en ninguna bibliografía de repente pues es parte de uno de esos mitos peruanos ¿no? para exaltar el patriotismo ¿no? como ese que decía de que el himno peruano era el segundo himno más bello del mundo ¿no? cuando en realidad no hay registro de ese concurso ni que se haya hecho una categoría de himnos más bellos ni nada de eso ¿no? hay muchas historias que se comunican verbalmente pero que no se encuentran en los libros bueno Samalvides Heysen también nos saluda hola Capitán Perú Flavia Chamorro nos dice que ella entrevistaría a Julio Cetello también definitivamente ¿no? una historiador pues muy muy interesante Franek Pereda nos dice hola ¿recomendarías los cómics de Terry Deary ah bueno no sé si me pudieras decir cuáles son los de repente por los títulos no los ubico tanto por el autor recomendaría los cómics de Alan Moore si me si me preguntas por un autor de cómics ¿no? pero tal vez si me dijeras los títulos de este de este autor de cómics te podría identificarlos ¿no? porque por el nombre no no los identifico continuamos entonces con repasando repasando los repasando los demás libros y ahora vamos a un digamos un cap ¿cómo decirlo? una rama de literatura poco explorada dentro de nuestra historia que es la filosofía andina o la filosofía bueno acá dice la filosofía peruana y cosmovisión andina porque el mismo autor en su libro reflexiona si realmente deberíamos o es correcto o no es correcto hablar de una filosofía incaica porque los incas no habían separado la filosofía de la religión así que no necesariamente es académicamente correcto hablar de filosofía tal vez es mejor decir cosmovisión pero salvando este detalle este libro profundiza dentro de la cosmovisión andina filosofía entre comillas ¿no? de la cosmovisión y filosofía andina de una forma muy interesante nos habla acerca del concepto de la pacha de lo que era el camaquén el ser dice una frase muy interesante ¿no? que siempre lo utilizo que si Heidegger hubiera escrito ser y tiempo en quechua hubiera ocupado menos de la mitad de palabras que necesito usar porque en el quechua el ser y el tiempo están mucho más intrincados y mejor explicados que en los demás idiomas me pareció una un dato muy interesante también traduce algunos textos filosóficos al quechua ¿no? en estos cuadros de hecho la mitad del libro está o sea esta parte izquierda está escrita o derecha depende de cómo lo veas pero llamémoslo izquierda esta parte izquierda si lo leo así del libro está en quechua y la parte derecha está en español así que ayuda a profundizar en conceptos filosóficos como el ser el tiempo la energía la vida la vida del más allá la muerte según la concepción según la cosmovisión incaica así que muy interesante y es un tema que he visto que está muy pobremente explorado dentro de la historia que nos enseñan y hablando de otros temas y de otras ramas poco exploradas acá también tengo un libro muy interesante que me gustó mucho que sea mi introducción a la semiótica del diseño andino precolombino este libro muy interesante analiza cuáles son los principales símbolos que nosotros vemos en los tejidos en los tocapus incaicos y explora cuáles son los significados que tienen cada uno de esos símbolos y por ejemplo te dice la espiral significa el cambio el cuadrado de cuatro lados significa la atagua que es el todo que es el universo que implica el cosmos ¿no? te analiza también este famoso altar de Santos Pachacútec así que enseña bastante acerca de un análisis matemático de la chacana y que te explica cómo la chacana puedes hallar las raíces de los distintos números las matemáticas de la simbología andina y cómo con esto se forman pues los los telares y los tocapus mucho más intrincados ¿no? muy me pareció muy muy interesante muy ilustrativo y que te da una visión distinta sobre otro tema también poco explorado en en la temática andina e incaica que son la simbología y la semiótica de los símbolos andinos así que muy recomendable también se llama introducción a la semiótica del diseño andino precolombino ¿qué más nos preguntan? ¿Tupac Amaro II precursor de la abolición de la esclavitud? por supuesto que sí Diego Zamalvides nos pregunta más sobre cómics Maus de Art Spilgelman claro ese sí lo recuerdo ¿no? si recuerdo bien el cómic de Maus es el que hace una alegoría hacia el nazismo es una forma muy interesante de utilizar los cómics con ratones ¿no? con ratones y gatos es una alegoría es una forma muy interesante de utilizar los cómics y los animales para hacer un análisis político Amesanda Son Fuentes nos pregunta Capital ¿los incas tenían escritura? siempre tuve esa duda sí definitivamente tenían escritura el problema es que no hemos logrado descifrar esa escritura así que no se puede decir mucho sobre esto algunos dicen que esta escritura estaba en los tocapus y que se pueden leer tocapus otros dicen que está en los quipus así que definitivamente tenían escritura pero aún no hemos logrado descifrarla de repente podría ser también todo un video solamente sobre cómo fue la escritura incaica Jorge Julca nos pregunta sobre Alberto Flores Galindo y su libro Buscando un Inca si si he leído Buscando un Inca tiene es verdad es controversial puede ser mal interpretado pero también tiene unos alcances interesantes pero como dices en tu comentario si se lee con tintes de fanatismo también se puede interpretar mal San Marvides Geysen nos dice ¿qué piensas de los españoles? si se pudiera retroceder el tiempo ¿qué país te hubiera gustado que nos conquiste? un poco difícil la pregunta porque nadie te gustaría que te conquiste pero dentro de entendiendo que el proceso colonizador era inevitable y que si no hubieran llegado los españoles hubieran llegado los ingleses o los franceses y yo creo que este escenario hubiera sido peor o sea colocando en un ranking de conquistadores los españoles no fueron ni de lejos los más sanguinarios muchos peores fueron los ingleses fueron mucho más sanguinarios ellos hubieran exterminado a toda la población nativa peores que ellos fueron los franceses y peores que los franceses todavía han sido los belgas los belgas si fueron unos malditos sanguinarios ellos si fueron genocidas hicieron destrozo y medio en el Congo belga tal vez los mejores conquistadores por lo que he visto hasta ahora han sido los portugueses porque las relaciones hasta el día de hoy entre Portugal y Brasil son amistosas los mismos portugueses dieron la independencia a Brasil y así que digamos existe mucha cordialidad entre ellos y Daisy Lazarte nos dice la pregunta clásica capitán ¿qué hubiera pasado si los incas nunca hubieran venido? bueno si los incas nunca hubieran venido no sé si me preguntas sobre los españoles o sobre los incas pero pusiste los incas así que si nunca hubieran existido incas no habría Perú y eso lo dice del busto en su libro Tupa Yupanqui las fronteras del Perú las estableció Tupa Yupanqui si si no hubiera venido Tupa Yupanqui lo más probable es que el día de hoy tuviéramos la república de Arequipa la república Chanca la república Quechua la república Aymara la república Huanca la república Lambayeque la república Lima la república Chachapoyas o sea serían muchos pequeños países de acuerdo a las culturas que existió así que no no existiría siquiera el Perú Franek Pereda nos pregunta sobre los holandeses bueno o sea es verdad también los holandeses pues que podemos decir no si nos hubieran conquistado holandeses tal vez no seríamos independientes hasta ahora tomando en cuenta algunas de sus colonias pero si establecen vínculos cercanos pero no sé qué tanto desarrollo ha habido de las colonias holandesas o sea Curacao Antillas o Guyana Surinam no no tengo mis serias dudas ahí Ángel de Nilsson nos dice Capitán ¿podrías comentar sobre el testamento de Mancio Sierra? sí he escuchado pero lamentablemente todavía no he llegado a leerlo así que no podría hacer comentarios hasta que no lo lea por lo menos he recibido algunas referencias pero tendría que leerlo para hacer un comentario y Kevin Sifuentes nos dice ¿por qué los españoles no extinguieron al imperio incaico como lo hicieron los ingleses con los nativos americanos? no sé si escuchaste o leíste la historia de los mantos envenenados sí sí he leído esta historia que la dijo un inglés que este inglés dijo bueno si fuéramos nosotros les hubiéramos llevado mantos contaminados con pestes y lo hubiéramos repartido a todos los indígenas para que se mueran de peste y es verdad que los ingleses en sus colonias y ahí sí vale decir colonias porque fueron los ingleses los que tuvieron colonias no los españoles los ingleses en sus colonias sí elaboraron un exterminio un genocidio sistemático y es por eso que el día de hoy los aborígenes en Estados Unidos y en Australia y en Nueva Zelanda viven en pequeñas reducciones prácticamente pues aislados ¿no? cercados del mundo y eso hubiera sucedido muy probablemente si hubieran llegado los ingleses al Tahuantinsuyo Jorge Julca nos pregunta hay libros de historia que tratan de la explotación del caucho y también una novela de Mario Bajas Llosa si recuerdo bien y el genocidio de los indígenas de la selva hay un libro llamado el libro azul el cual hace mención en el sueño del celta claro justamente el sueño del celta nos habla de esto ¿no? Mario Yáñez hola Mario ¿qué tal? nos dice saludo Rafael ¿qué opción crees que hubieran tenido los chimúes o chancas de hacer frente o de tener el avance del español? muy difícil muy difícil porque eran reinos reducidos mucho más pequeños y por lo tanto hubieran sido fácilmente conquistados como fueron fácilmente conquistados por los incas ¿no? en su época así que definitivamente no hubieran tenido muchas oportunidades contra los españoles Daisy Lazarte nos pregunta ¿es verdad que los españoles que llegaron tenían muy baja cultura? depende yo diría depende no se puede generalizar algunos sí otros no algunos llegaron como aventureros pero otros como cronistas como Molina si tenían cultura sabían escribir y es por eso que llegaron no solamente a hacer las crónicas sino llegaron a hacer las primeras traducciones recogieron y alfabetizaron el quechua y es gracias a eso que el día de hoy se puede tener un quechua alfabetizado se habla mucho de que Pizarro era criador de chanchos pero eso fue en su infancia ¿no? después Pizarro fue soldado y después fue gobernador de Panamá así que ya cuando llega el Perú ya si tenía un manejo político no es como los han pintado tampoco eso es un poco de leyenda negra Tiziano Casado nos pregunta si los españoles no tuvieron colonias ¿cómo se les dice o decía a lo que mal conocemos como colonias se les dice virreinatos o capitanías ¿no? el virreinato del Perú y antes de eso el virreinato de Nueva Castilla el virreinato de Nueva España y bueno las capitanías pues de Chile fue una capitanía posteriormente fue el virreinato del Río de la Plata ¿no? entonces esa es la la denominación correcta ¿no? porque en el Perú existían virreyes y existía una aristocracia y una nobleza incluso respetaron la nobleza incaica que existía y aprovecho de eso para hablar del libro del historiador Donato Amado que se llama El Estandarte Real y la Mascarpaycha historia de una institución inca colonial yo tuve la oportunidad de conversar con Donato Amado es más incluso me me llegó cuando estuve en Cusco me llegó a autografiar el libro muy amablemente así que lo recomiendo bastante muy cordial él muy buena persona y en su libro él nos explica que el la la nobleza incaica sobrevive en durante el virreinato en una institución que se llama el alferasgo real los cuales agrupaban a los representantes de las doce panacas incaicas y que más bien Simón Bolívar el que digamos desaparece esta institución del alferasgo real y deja a los andes sin sus representantes históricos que venían desde la época de los incas y prácticamente deja acéfalo a los andes un libro muy interesante que nos habla también sobre la nobleza incaica que sobrevive durante la época del virreinato y hablando de los últimos días de los incas y del fin del imperio este libro es muy recomendable porque tiene una narrativa que te atrapa una narrativa que realmente te engancha con el texto se llama los últimos días de los incas incluso por ahí leí que una un canal si recuerdo bien no estoy seguro pero si recuerdo bien Fox quería hacer una serie en base a este libro pero bueno nunca se llegó a concretar lamentablemente porque hubiera sido muy interesante una serie que hable sobre los últimos días de Atahualpa la rebelión de Manco Inca la conquista de Pizarro y demás Seis Díaz nos dice la mejor época del Perú propiamente llamado podría haber sido la época virreinal por lo menos si te puedo asegurar que fue la época de mayor expansión que hemos tenido ocupamos casi todo el territorio sudamericano y además la ciudad de Reyes era el centro económico político cultural y social de toda Sudamérica algo que nunca más volvimos a tener en la historia no sé si haya sido la mejor algunos dirán que los incas fueron mejor otros dirán que los incas también existió abuso y tiranía pero sí puedo asegurarte y eso lo digo sin ninguna duda que la época virreinal fue mejor que la época republicana de eso sí no tengo dudas Mauricio Vázquez Ramírez nos pregunta ah perdón antes antes se me han escapado algunos comentarios Ames Anderson escuché que admirabas al gran inca Pachacútec ¿puedo saber el por qué? sí sí ¿por qué? porque para mí Pachacútec ha congregado en su persona a figuras históricas que o sea a ver ¿cómo lo explico? Pachacútec fue conquistador fue estratega fue político fue legislador porque elaboró el código legal del imperio fue teólogo porque reformó la religión incaica fue arquitecto porque diseñó Cusco y comenzó la construcción de los grandes monumentos que conocemos el día de hoy y que tenemos en Cusco o sea construyó Machu Picchu Ollantaytambo Coricancha inició Saxaguamán Tamo Machay Pucapucará Kenko entre las grandes maravillas que tenemos el día de hoy en el Cusco o sea el sujeto fue político estratega conquistador teólogo arquitecto legislador fue una de las figuras más completas que ha pisado suelo americano del busto dice que mejor fue Tupac Yupanqui y es verdad Tupac Yupanqui también expandió más el imperio pero Tupac Yupanqui fue creo yo más un aventurero y un conquistador fue un genio de la estrategia pero yo Pachacúter lo veo más completo fue también filósofo dejó frases que fueron recogidas en las crónicas muy profundas reformó la religión o sea Pachacútec es como si nosotros hubiéramos tenido en una sola persona a un Alejandro Magno a un Julio César y a un Carlos Magno y a un Napoleón Bonaparte todos en una sola persona o sea ha sido una de las mentes más brillantes de la historia universal por eso para mí ha sido el mejor inca de todos Jorge Julca nos pregunta ¿dónde puedo comprar libros de cronistas? un poco difícil es de encontrar pero he visto que ha recopilado las crónicas de Juan de Betanzos en un libro del Instituto de Estudios Peruanos así que de repente por ahí podrías comenzar y Mauricio Vásquez nos dice hablando de los cronistas de aquella época ¿qué opinión tienes del trabajo del cura Agustín de Ávila? ah el extirpador de idolatrías sí bueno fue un poco duro con las huacas extirpando idolatrías pero al mismo tiempo también recogió información que nos es muy valiosa para nosotros así que tiene aspectos positivos y negativos Saulo López nos dice ¿crees que Bolívar tuvo más cosas malas que buenas? sí definitivamente para nosotros Bolívar fue un desastre seguramente para los colombianos y venezolanos fue muy buenos pero para nosotros fue terrible y Daisy Lazarte nos pregunta actualmente en Lima hay restos de sincretismo religioso si lo hay ¿dónde? sí sí lo hay y yo diría que los busques en las pinturas que existen en las iglesias en la catedral o en los museos si vas al museo Larco vas a encontrar un lienzo en donde es una pintura religiosa pero con algunos elementos incaicos y ahí vas a ver el sincretismo religioso Flavia Chamorro dice ¿sabes si los reyes de España conservan los cuatro paños que ilustran la vida de los incas esos que envió Olviray Toledo está en el segundo párrafo página 12 de historia del Tahuantinsuyo es posible que los guarden sin embargo déjame recordarte que muchos de los tesoros que se enviaron a España se perdieron en los galiones hundidos que fueron atacados por piratas o que se hundieron en tormentas pero otros es verdad fueron guardados en bóvedas que no son accesibles al día de hoy así que es probable que si esté si no está bajo el fondo del mar descansando con los peces es probable que esté ahí o es verdad que algunas reliquias entre las cuales está el Pun Chao que dicho sea de paso acá tengo también un libro del Pun Chao muy interesante esta también es novela para los que me preguntaban sobre novelas sobre el Pun Chao este era un ídolo de oro más o menos pues de este tamaño imagínate este tamaño una estatua de este tamaño de oro macizo que se dice fue enviada a España pero que no se sabe dónde está el día de hoy no se sabe si fue fundida si la custodian en España o algunos dicen que las enviaron al Vaticano y se encuentra sobre la bóveda del Vaticano que es verdad que algunos tesoros del nuevo mundo que recogieron los reyes de España incluyendo tal vez estos paños que ilustran la vida la historia de los incas fueron enviadas al Vaticano y es posible que estén en la bóveda del Vaticano de hecho yo tengo un amigo sacerdote que vive en el Vaticano y él es historiador y le pregunto hay veces esto si hoy has visto tal cosa has visto tal otra reliquia pero esta hora no me ha contestado Ames Anderson Fuentes nos pregunta ¿crees que si el inco hubiera ido con todo su ejército vencían a los españoles definitivamente les pasaba por encima? claro que sí solamente en número los hubieran aplastado por eso muchos dicen que la conquista no la realizaron los los españoles la realizaron los mismos pueblos que habían sido dominados por los incas y que se sublevaron cuando vieron llegar a los españoles se sublevaron contra los incas Dina Noblecilla nos pregunta ¿qué hicieron los belgas para ser los peores colonizadores? ¿comecieron el peor genocidio quechún colonizador en su historia que hecha por Leopoldo II por si acaso Leopoldo II está entre los 10 genocidas más grandes de la historia justo después de Mao de Stalin de Hitler ya por ahí viene Leopoldo II en el Congo belga en el África si el África el día de hoy es un desastre que se desangra en guerras civiles es por culpa en gran parte de los belgas así que nosotros dentro de todo con los españoles estamos reyes comparado a lo que los belgas hicieron en el África que hasta el día de hoy se siguen matando en guerras civiles por culpa del desastre que hicieron esos espero con esto haber contestado tu pregunta Franek Pereda sería alucinante que el espía del Inca fuese llevado al cine uy sí una serie de streaming también me encantaría ojalá pues ahora que se van a llevar producciones peruanas a Netflix ojalá que se pueda hacer esto Antonio Bildoso nos dice no hay audio a ver si esto confirmen si pueden escuchar por la transmisión o si hay problemas de audio Ames Anderson nos pregunta ¿crees que si el Inca hubiera ido con ah bueno esto ya lo contesté y Tiziano Casado nos dice es posible que estos tesoros los conserven los reyes de España como dije es posible que los conserven o también es posible que hayan sido entregados en regalo a otros reyes al Vaticano al Papa muchos fueron regalados al Papa y es posible también que se mantengan en colecciones privadas bueno continuando entonces con las recomendaciones no puedo dejar de recomendar el libro de mi amigo Marco Antonio Capristán que se llama Pinceladas Limeñas si quieren conocer un poco de la historia y anécdotas de Lima les recomiendo bastante este libro y finalmente el último de los bueno el penúltimo de los libros que tengo acá este es muy difícil de conseguir pero que me ha ayudado un montón es todo en enciclopedia me costó un ojo de la cara pero valió cada centavo que pagué se llama Viracocha el código de Tiahuanaco y Machu Picchu excelente libro miren prácticamente lo he etiquetado todo porque tiene información muy sustancial muy buena muy interesante acerca de cómo descifrar estos representaciones en telas en monumentos en símbolos que se hicieron acerca de Viracocha durante toda nuestra historia desde los desde los Chavín Pucará Tiahuanaco Huari Incas cómo este Inca perdón cómo esta deidad ha influido en tantas culturas andinas todo un análisis muy completo que me encantó y que hasta el día de hoy sigo revisando este es uno de los libros que siempre siempre regreso porque es muy bueno y muy recomendable y el último obviamente mi libro el secreto del último Inca que también se los recomiendo porque cuenta a modo de novela y hay un aspecto poco conocido de nuestra historia que es este matrimonio entre Francisco Pizarro y la hermana del Inca Tahualpa y su descendencia ¿no? bueno vamos a continuar con los comentarios entonces ya que se acabaron los libros vamos a leer algunos comentarios finales nos dicen que ya hay audio Daisy Lazarte dice que tan cierto es el mito de Incarrí próximamente voy a hablar sobre el mito de Incarrí le voy a dedicar todo un video solamente a Incarrí así que estén atentos a eso ¿qué libro recomiendas sobre la guerra del Pacífico y sobre Miguel Grau? bueno acá tenía uno muy bueno no sobre Miguel Grau pero sí sobre la guerra del Pacífico ¿no? que se llama La epopeya del morro de Arica sobre Bolognesi que es excelente libro también con mapas con estrategias militares muy completo y hay un libro acerca del Huáscar que no recuerdo ahorita el título pero que lo recomiendo también bastante ah mira tenía acá tenía Juego de Tronos bueno he hablado he escuchado de buenos generales de los Incas Rumiñahui sí claro aparte de Rumiñahui también está Quisquis también están los generales de Pachacútec que se llamaban Bicakirao y Apomaita y fueron los que diseñaron la estrategia para defender Cusco de los Chancas Tupayupanqui también tuvo Apogualpaya si recuerdo bien como general por supuesto por supuesto que han habido muy muy buenos generales Incaicos el mismo Manco Inca que colocó en jaque a los españoles ah y Flavia Chamorro sí nos enfatiza sobre el matrimonio de Pizarro y bueno creo que con esto terminamos ya hemos completado una hora conversando hablando sobre libros sobre cultura sobre lo que podemos leer así que solamente les recomiendo que en esta cuarentena aprovechen este tiempo para leer para enriquecerse para conocer más de nuestro país y de nuestra historia que es de los mejores tiempos invertidos y con esto ya me despido bueno hay unos comentarios finales Francisca Chamorro dice matrimonio de Francisco Pizarro con Inés Guaylas no fue por la iglesia católica no pero fue por el reto incaico y fue reconocido como matrimonio porque se celebró por el reto incaico y Jorge Julca nos pregunta el espía del inca que tanta veracidad tiene obviamente es una novela así que como tal tiene muchos elementos de ficción pero es verdad que el autor se ha preocupado bastante por tomar elementos históricos así que si tiene muchos datos históricos interesantes Estrella Salazar nos dice si quieres estudiar derecho ¿qué libro me recomendarías? bueno yo no soy abogado así que no puedo recomendar libros de derecho pero de repente algún libro que tenga que ver con introducción al derecho o alguna novela creo que había una novela que era acerca de juicios de abogados pero no la recuerdo en este momento porque como dije no estoy familiarizado yo con los abogados ángel de nilson nos pregunta ¿qué podrías decir sobre el décimo pachacuti? le voy a dedicar todo un video hablar sobre el incarre el décimo pachacuti y la vuelta del inca así que esténse atentos a eso jesús jesús ustedes por verme y jesús aibar hola bro puedes saludar a mi prima rosa siempre ve tus directos brother no te está saliendo tu chiste así que deja tu prima rosa nomás kevin cifuentes los tesoros que dejaron enterrados los españoles pueden ser un excelente tema si hay una transmisión lo voy a tomar en cuenta puede ser un buen tema tesoros perdidos de los incas cari lis recomiendas los libros el perú en el bicentenario ah si he escuchado de esos libros pero todavía no llego a leerlos así que no podría decir si los recomiendo o no tiziano casado que datos tenemos de los descendientes de los incas sé que está a punto de publicarse un libro sobre descendientes incaicos sin embargo se puede encontrar muy buena información acerca en internet que se ha recogido sobre las panacas que el día de hoy llevan apellidos que descienden de los incas de repente puedo subir un poco de material porque ahí tenía algunos datos sobre hace poco subí un blog en donde estableció una línea de descendencia desde Francisco Pizarro con Angelina Yupanqui que era la hija de Huayna Capac y establece toda la línea de descendencia hasta llegar a Miguel Grau así que Miguel Grau sería uno de estos descendientes por su línea materna por el apellido Seminario Emilio Espinal nos saluda buena transmisión gracias saludos desde Huacho a Cuna de la Cultura Chancay saludos a los amigos de Huacho y Alexander también quiere hacer hacer ser gracioso con saludos pero no creen que va a caer en chistes infantiles no este ah la Beba Army presente gracioso no sabía que miraban mis transmisiones o que seguían esta página saludos a la Beba Army entonces Ames Anderson gracias por todo gracias a ti espero verlos pronto sí por supuesto que sí Jordan Correa ¿qué libro me recomiendas leer para empezar a estudiar o para retomar el hábito de la lectura? bueno de repente algún cuento un cuento ligero este el mío el secreto del último Inca este lo hice especialmente para los que no están acostumbrados a leer o quieren reiniciar un hábito de lectura Estrella Salazar es cierto que la tercera lengua de los incas fue la puquina esta es la tesis de Serrón Palomino algunos dicen que sí otros dicen que no es una teoría interesante pero solamente puedo opinar que está en hipótesis y que no ha sido demostrado ¿no? y bueno muchas gracias gracias a todos por seguirnos acá en esta transmisión próximamente estaré hablando sobre un tema que me han pedido mucho que es la vuelta del Incarrí el décimo Pachacuti y si estamos se están cumpliendo las señales para que vuelva el Inca así que he estado de encontrar un material sobre eso quiero hacer un post y próximamente un video sobre la vuelta del Inca y si estamos viendo las señales de que ya viene así que estén atentos para siguientes transmisiones compartan ese material próximamente lo estaré subiendo también a YouTube me pueden buscar en mi canal de YouTube de Capitán Perú y también lo estoy subiendo a Spotify tengo un canal de Spotify como Capitán Perú así que estén atentos para esos próximos temas y ya nos estamos viendo muchas gracias y saludos y nos